desde ciudad de méxico les saluda su amiga lidia zaragoza para compartir con ustedes la siguiente historia había una vez hace mucho tiempo en medio del océano una pequeña isla que era habitada solamente por dos familias la familia de pedro y de arceño habían aprendido a convivir armónicamente y con todo lo que la naturaleza les proporcionaba flora y fauna que nunca hacía que faltar absolutamente nada en el plato de la mesa de cada familia desafortunadamente no todo el tiempo fue así y esta historia comienza el día en que pedro y arceño fueron como muchos muchos días más a pescar para llevar alimento a sus casas cuando iban de regreso no podían creer lo que veían ante sus ojos un pequeño cangrejo patuleco que llevaba su pinza medio medio doblada y que notoriamente le dolía y le afectaba pedro y arceño decidieron no quedarse con las manos cruzadas y se acercaron con mucho cuidado doblaron la pinza del cangrejo e inmediatamente quedó lista pusieron al cangrejo sobre la arena y el cangrejo parecía que se alejaba lentamente pedro y arceño iban a sus casas con la pesca del día cuando de repente escucharon muchísimas gracias por su ayuda hay algo en lo que yo pudiera ayudarles pedro y arceño no sabían de dónde venía aquella voz voltearon a verse mutuamente y cuando pusieron los oídos atentos se dieron cuenta que quien había dicho eso exactamente era el cangrejo no sé si me escucharon les di las gracias por su ayuda y ahora les ofrezco en recompensa cumplirles el deseo que ustedes quieran claro está puedo cumplirles cualquier cosa siempre y cuando haya los elementos y recursos aquí en la isla para que se los proporcionemos yo y mis hermanos hay algo que deseen la verdad es que pedro y arceño en ese momento no tenían cabeza para nada imagínense ustedes que un cangrejo les hable mágico bonito pero la verdad es que parecía imposible y se les fue la voz se miraron y pensaron que quizás estaban volviendo locos o el sol les había afectado demasiado el cangrejo lo notó y decidió que sería en otra ocasión que les cumpliera algún deseo bueno ya lo saben sólo tienen que llamarme a la orilla del agua y yo saldré para cumplirles cualquier cosa hasta luego clic clap clic clap clic clap el cangrejo se fue desapareció y a decir verdad pedro y arceño pensaron que había sido una alucinación no volvieron a tocar el tema y hasta por poco lo olvidaban pero una tarde la pesca fue mala ni pedro ni arceño conseguían pescar algo una única ocasión un solo pescado el cual dividieron entre ambas familias y la verdad es que resultaba difícil vivir así arceño entonces recordó aquel cangrejito y pensó que quizá no había sido producto de su imaginación así que decidió ir a buscarlo se acercó a las orillas del agua y la verdad es que no tenía idea de qué podría decirle para que llegara y la verdad es que se sentía un poco loco un poco tonto al estar ahí gritándole pero lo hizo que estoy haciendo esto es imposible me voy de aquí clic clap clic clap clic clap en qué te puedo ayudar pensé que me habías olvidado dónde está tu amigo cangrejito bueno es una historia muy larga vine solo la pesca ha sido mala y si tan solo tuviéramos ah ya necesitan peces si la verdad es que necesitamos unos cuantos es que en estos días y al momento y antes de que él terminara de hablar clic clap clic clap se oyó el clic clap de las pinzas no solo del cangrejo en cuestión sino de todos sus hermanos que ahí andaban y al instante plop 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 salieron 45 pescados que llenaron la cubeta de arceño y que contento inmediatamente tomó agradeciéndole al cangrejo muchas gracias cangrejito de verdad no sabes cómo te lo agradezco recuerda les puedo cumplir varias cosas claro siempre y cuando tenga los recursos en la isla para hacerlo puedo transformarlo todo así que hasta luego ahí va arceño contento muy feliz y dichoso se encuentra a su compadre pedro que en el momento mire dice compadre de dónde sacaste eso no me lo vas a creer te acuerdas del cangrejo y recordándole la historia pedro no lo podía creer sino porque vio aquellos pescados que inmediatamente tomó porque si eran compartidos ya iba de regreso cada uno a su casa ya por fin con que alimentar a sus familias pero decir verdad pedro cuando caminaba rumbo a su casita pensó a ver a ver a ver este cangrejito dijo que nos puede dar todo lo que queramos si están los recursos en la isla bueno es cierto que necesitábamos peces pero quizá incluso podríamos pedírselos ya cocinados con un poco de ajo aceite vegetal una ensalada jugos de todas las frutas que aquí tenemos voy a hacer la prueba mi amigo no lo pensó pero a mí se me acaba de ocurrir y ahí va pedro a las orillas del agua y sintiéndose también un poco loco un poco tonto no sabía cómo llamar al dichoso cangrejo pero lo hizo cangrejito 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 qué barbaridad yo creo que no me va a hacer caso a mí cangrejito clap 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 y al instante apareció hola pensé que tú no venías cangrejito qué dicha qué suerte muchas gracias ya me contó mi amigo sí 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 dime seguro necesitas lo mismo sí pero de hecho bueno yo quería preguntarte será posible que me des unos pescados ya fritos al fuego con un poco de ajo aceitito ensalada unos jugos deliciosos para refrescarnos en casa bueno si están los elementos y recursos en la isla para que los preparemos mis hermanos y yo no veo por qué no y al instante el cangrejito con sus hermanos empezaron a tomar todo lo que requerían para cocinar unos pescados con su ajo su aceite el fuego se prendió la lechuga para una ensalada unos cuantos jitomatitos y así con jugos de naranjas toronjas y demás se llevó toda una bandeja de madera que habían hecho para que se las pudiera llevar este muchacho este señor este padre de familia ejemplar que había tenido una gran idea iba muy contento y pasó frente a la casa de su amigo arsenio cuando la esposa se asomó hay querido qué bueno que pudiste conseguir pero que veo ahí va pedro y lleva comida ya cocinada huele delicioso y no sólo eso tiene ensalada tiene jugo arsenio como no se te ocurrió ahora mismo vas y le pides al cangrejo todo ya cocinado y sabes que ahora que lo pienso esa bandeja en la que llevaba se veía muy bonita seguro se la dio el cangrejo puedes pedirle quizá dos unos cubiertos unos platos de de madera o algo así anda ve por favor que te cuesta y entonces arsenio se dirigió hacia donde estaba a la orilla del agua la otra ocasión que encontró al cangrejo cangrejito cangrejito yo creo que ya no nos va a conceder más ya fue suficiente le voy a decir a mi esposa que clic 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 que pasa cangrejito bueno mira resulta que acabo de ver que mi querido amigo y compadre le diste ya toda la comida cocinada con jugo ensalada quieres lo mismo verdad la verdad es que sí y bueno vimos que le hiciste una bandeja para llevarse todo a nosotros nos encantarían dos mira que necesitamos a veces para llevar la comida de hecho también nos podrías hacer unos cubiertos unos platos y clic 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 se empezaron a escuchar las pinzas de todos los cangrejos y un rato después se fue cayendo un árbol y sus maderas se convirtieron en aquella vajilla muy hermosa que tallaron e incluso barnizaron se la dieron arsenio que muy contento se fue a su casa corriendo con todo aquello pasando enfrente de la casa de su querido amigo cuando la esposa vio aquello y cuando el mismo pedro lo notó dijo a míralo pero que listo no pueden ver que uno hace algo porque inmediatamente lo quieren imitar y sí pero qué barbaridad le pedimos otras cosas al cangrejo ya vimos que las puede realizar mira quizá nos puede hacer unos zapatos más ropa que hace tanto no tenemos nueva y quizá hasta unos muebles unos muebles de madera que estén preciosos quizá con un poco de telas nos pueda realizar unas cortinas frescas y de toda una lista que hicieron juntos inmediatamente fue aquel señor y de nuevo pidió al cangrejo cangrejito cangrejito clap 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 qué pasa acaso necesitas más comida mira yo creo que comida mañana mismo pero ahora bueno nos gustaría tener ropa nueva con algodón suave y refrescante y qué te parece si también nos haces unos muebles nuestra mesa y nuestras sillas ya de verdad de que están muy mal será que puedes recuerda siempre y cuando haya los recursos en la naturaleza para ello lo podemos transformar y al momento clap 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 se empezó a escuchar de nuevo todo el sonido de las pinzas de los cangrejos y después de un rato algunas res que estaba por ahí fue consumida para realizar los zapatos de piel las plantas de algodón inmediatamente se transformaron en ropa nueva y los muebles con más troncos de los árboles que ahí había hasta que tenía todo para llevarse a casa ay cangrejito qué bueno eres de verdad gracias y así fue como cada uno de los amigos Pedro y Arceño conforme iban viendo lo que pedía uno el otro lo pedía doble el acabo se fue cuando empezaron a pedir joyas vajilla de oro y plata que al instante que pedían clap 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 se consumía la tierra de un lado de otro la montaña y todos los árboles se iban deshaciendo y los animales porque cada vez pedían más zapatos y cosas de cuero que si una bolsa que si yo quiero dos que esta se ve más bonita y los niños también pedían cosas para ellos viendo que sus padres lo hacían hubo un momento en que uno de ellos Pedro llegó de nuevo cangrejito cangrejito sabes qué se acaba de rayar muchísimo nuestra vajilla quiero que me hagas otra pero que sea de oro llegó después también su compadre espera yo también quiero lo mismo al doble y también vamos a querer de comer al clap 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 lo siento acerca de la petición de la vajilla de oro les tengo malas noticias nos hemos gastado todo el mineral de esta isla no les puedo hacer nada más de oro puedo hacerles de plata ¿qué? pero tú dijiste siempre y cuando tuviéramos los recursos en la isla yo podría transformarlo en lo que fuera así que bueno te doy tus cubiertos a ti de oro y a ti te los doy de plata pero pero y así se tuvieron que conformar pero la verdad es que Pedro que ya no había obtenido otra vajilla de oro pensó que quizá no era tan justo aquello y pensó que tal vez debía ir a casa de su compadre exigirle la mitad eso mismo pensó Arsenio pensó que quizá su compadre quisiera robarle ya que no había obtenido la misma cantidad de la vajilla así que decidido fue y buscó de nuevo al cangrejo cangrejito clap 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 ahora que necesitas la comida de hoy más ropa más muebles no esta vez quiero que construyas una fortaleza estoy seguro de que mi compadre me quiere robar así que por favor tienes que construirme una casa grande que el concreto no permita que nada pase y tiene que ser toda rodeada de una cerca de metal fue así como entonces clap 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 empezaron a construir aquella casa enorme una fortaleza para que nadie pudiera entrar y robarles nada cuando vieron aquello los vecinos cangrejito cangrejito acabo de ver quiero lo mismo y unos cañones muy poderosos con pólvora porque en caso de que nos quiera hacer daño clap 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 y entonces lo hizo y al momento había dos enormes casas fortaleza rodeadas de muchos muros y metal para que no les hicieran nada incluso con cañones una tarde llegaron los dos corriendo cangrejito yo necesito más comida más ropa y quiero no yo también quiero eso lo doble yo clap 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 antes de que sigan les tengo una noticia peor ya no les podemos hacer nada que pero tú dijiste volteen a ver a su alrededor ya no queda nada y en efecto cuando voltearon a ver en la isla ya no había nada ni plantas ni animales minerales la tierra estaba absorbida eran solo dos enormes fortalezas pegados a la isla a la playa y ahora qué hacemos no hay comida ni siquiera lo siento pero pero entonces ya no hay opción hasta que uno de los niños se acercó y dijo oye cangrejito tú dijiste que podías transformar todo lo que hay en la isla claro siempre y cuando quede en la isla entonces puedo transformarlo y transformarlo tantas veces sea o sea que si te pedimos que regrese todo a como era antes lo pueden hacer tú y tus hermanos sí sí podemos no hubo necesidad de más lo pidieron las dos familias y todo regresó a la normalidad clap 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 todo iba regresando a su forma natural los animales la ropa se volvía de nuevo la planta de algodón los muebles se volvía de nuevo los árboles todo volvió a como era antes Pedro y Arsenio se dieron cuenta que habían cometido graves errores y no estaban dispuestos a volver a cometerlos se iban contentos a su casa con lo que requerían para vivir no sin antes regresar con el cangrejo y decirle oye cangrejito cómo es que hiciste esto es maravilloso esto es posible de verdad se puede transformar todo a la normalidad claro se puede porque esto es sólo un cuento quizá en la vida real no y colorín colorado este cuento titulado y si no fuera un cuento de Saúl Skolnick ha terminado muchas gracias